Yo, tengo flow, sube, sube, je, ahí es que es, un, dos, tres probando, por culo le estoy dando, bueno, no voy a hablar más bien, no voy a su partida. Echate leña al fogón, se te fue el avión, sin cojones a mí me tiene vivir en una mansión, canción por canción los dejo en tentación, porque tú sabes cabrón que llengo es el del flow. Oh no, ¿qué está pasando contigo? Te tengo aborizando, recibiendo castigo. Tranquilo primo, que lo que tengo es fino, si lo cojo lo frigo, lo chivo y le vuelo el pico. Ay bendito, te puse a cagar blandito, te tengo adicto a mi flow maligno, no se lo majo a ningún gringuito y le rompo el culo a dos porque soy de Puerto Rico. Tengo flow, papi, afueguenme, duro por la goma, cabrón, no te juegues la mamona, por ley, sin cojones me tiene, tú eres pangola, afueguenme, el piru no le quita el guante, no le de break, no le quita el guante, espera, no se acaba, bueno, zumba, dice, cuidado por la serpiente, no se me guíen de valiente, roncan de jodedores y de los fuercos son tenientes, las cosas en la calle, papi, andan bien calientes, yo soy fiel a la guerra y a la gile meto el diente, no intentes cabrón, zumba y me bulla, porque de balas con tu nombre tengo una trulla, dale murmulla y ponte a buscar lluvia, cuando te entra pa' en mi taza te voy a volcar la patrulla. Dile colega, aquí ves el que hay guerra y mi ego le borra la cara sin dejar que tiren quejas, papi, te fuiste en el viaje, amigo, no es una pendeja y si te lo pido en la oreja, el hotel te lo despelleja, y tochar con eso la acción, sacarte el light heart pa' abrir la función, pagaste el precio a la traición y por tu conspiración, se activaron, no se pasa el arduo de julio, vallagón. Jajajaja, ahora papi, estamos ready, este vigilio, marciano, sadi, chungaje, que es lo que hay, ya tu sabes, ahora, barbosa, y siendo presente, coñengo el demente, sierra linda, salla verde, no valencia, la segunda, y valencia arriba, donde el liquor, Tommy Combo, Robert y Sandy, estamos ready, Wilfred, ya tu sabes, tomate, yo verdiclé, el carajo tu te creces, por volverme, la segunda, los de las diecisiete, los hijos de la gran puta, ya tu sabes, y pa' la barbería, pa' Tommy Combo, tu sabes que aquí hay cría, no te bailes guira, cabrón, mera, no te voy a decir más negua, puta, esa es la que hay, agárrate, yo si soy caro, soy yo, soy yo, no flow, tú fuiste que rompiste la palabra, ahora aguanta presión, ¿eh? El príncipe tiene alto el ego, yo lo desmantelo como el ego, tiene los ojos azules, yo te los voy a poner negro, eres Goku alias sucia, que se ponían los putis, te iba pa' la cancha a jugar de mi color rudo, yo soy la chata, pero tú eres la pera, te acuerdas cuando gano, te subo por la escalera, y se te partió el lomo, te prendió hasta el lomo, quieres que vea el coñengo, ven, que el culo te como. La bajo pasa el mar, riquitillo de palmas del mar, de tu récord sale a fogonearte, el maja normal, el volcán va a explotar, no te vayas a lamentar, tú sabes que cuando salgo me lo tienes que mamar, no me rompe de que vende estapo, ahí viene SR15, se está buscando que mi muerte vea y te lo garantice, que soy calle verdadera, y tú eres tremendanera, empecé arroncando y terminas huyendo pa' allá afuera, no me hables nada de guerra, que tú no sabes de eso, la calle que te criaste fue la de control de acceso, si yo saco los largos, ¿con qué vas a tirarme? Con raqueta, con...